Un centenar de personas han sido detenidas en San Petersburgo por tomar parte en una manifestación contra un eventual nuevo mandato del presidente Vladimir Putin. Manifestaciones similares han tenido lugar en otras ciudades, convocadas por el movimiento Open Rusia, fundado por el esoligarca y hoy opositor político Mikhail Khodorkovsky. En todas las concentraciones la petición era la misma, que Putin no se presente a la reelección en marzo de 2018. Esta mujer resume las razones de su enojo, los precios de los alimentos, el desempleo y sobre todo el deterioro del sistema de salud. Primero pagas y luego tienes que pasar días y noches en una clínica para ser recibida por un especialista. Vine a expresar mi posición y a pedir al presidente que garantice una renovación en el poder. Con lo que espero que se ponga fin al aislamiento internacional del país y se acaben las agresiones de Rusia, contra otros países. En Moscú, más de 200 personas marcharon hasta la sede de la administración presidencial en el centro de la capital, donde entregaron peticiones contra un eventual cuarto mandato de Putin, mientras la policía advertía por altavoces que la manifestación no estaba autorizada. Gracias.